Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Juan. Hoy os presento un vídeo sobre Yuri Gagarin. Hace 60 años se convirtió en el primer ser humano en volar al espacio. ¡Dentro vídeo! Yuri Gagarin fue un cosmonauta y piloto soviético que se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior y en contemplar la Tierra desde el espacio, logrando un hito importante en la carrera espacial. Su cápsula Vostok 1 completó una órbita de la Tierra el 12 de abril de 1961. El ser humano había alcanzado la órbita terrestre y se abría el camino a las estrellas. El astronauta se convirtió en un héroe nacional, un orgullo patriótico que su país se encargó de pasear por todo el mundo como admirable embajador del socialismo real. Es así como dio comienzo una nueva etapa en la historia de la humanidad. El gobierno soviético aprovechó la fama del cosmonauta para hacer propaganda. Incluso llegaron a prohibirle regresar al espacio para preservar su vida. Pero un desgraciado accidente aéreo acabaría causando la muerte de su héroe nacional. Vigilado por jóvenes cadetes, un estilizado menjil señala el punto exacto donde a las 10.30 horas del 27 de marzo de 1968, el caza MiG-15, pilotado por Yuri Gagarin de 34 años, el primer comonauta del mundo y su instructor de vuelo Vladimir Seregin, caían en picado cerca de la ciudad de Kirchak, en la región de Vladimir, a 135 kilómetros al este de Moscú. Ambos hombres resultaron muertos. Las misteriosas circunstancias que envolvieron el trágico accidente convirtieron en leyenda al astronauta soviético. A ello hay que añadir algunas extrañas teorías acerca del incidente. Gagarin fue el prototipo del nuevo hombre soviético. Poseía el perfil perfecto para convertirse en el astronauta que conquistaría el espacio en un momento en el que las dos superpotencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, competían por alzarse como vencedoras en la Guerra Fría. Gagarin superó las exigentes pruebas físicas para convertirse en cosmonauta y demostró sus dotes para dominar las complejidades de un vuelo orbital. Dotado de una simpatía arrolladora y poseedor de una sonrisa luminosa, Gagarin provenía de una familia modesta y antes de alistarse en las fuerzas aéreas donde alcanzó el grado de oficial, trabajó como matricero en una fundición y después en una fábrica de tractores agrícolas. Según su hija, Elina Gagarin, durante la Segunda Guerra Mundial, un avión soviético fue derribado cerca del pueblo donde residía la familia Gagarin. El joven Yuri y un amigo rescataron al piloto y lo escondieron de las tropas nazis hasta que fue recogido por el ejército del aire. Fue en ese momento cuando Yuri descubrió que quería ser piloto. Al contrario que alguno de sus compañeros, Gagarin nunca se vio envuelto en escándalos, o al menos no fueron tan importantes como para que trascendieran. Sin embargo, Germán Titoth, el piloto suplente de Gagarin, siempre arrastró fama de mujeriego y bebedor, al igual que otros tres astronautas del grupo, Grigory Nelyubot, Ivan Anikijet y Valentín Filatijet, que fueron expulsados a raíz de una monumental borrachera seguida, en el caso de Gagarin, de su negativa a pedir perdón. Los tres cayeron en desgracia por su comportamiento disoluto y sus fotografías desaparecieron de todas las imágenes oficiales. Esa ausencia sin explicar dieron pavulo a la leyenda de la muerte, silenciada por las autoridades de los tres astronautas rusos en el espacio. En 1959, el Kremlin dio luz verde al proyecto de enviar a un hombre al espacio tras haber puesto en órbita a la perrita Laika. La preselección de candidatos comenzó en todas las bases aéreas del país. Las características del perfil solicitado eran piloto joven, excelente forma física y no más de metro setenta de altura. Gagarin compitió con varios candidatos y sacó las mejores notas. Además, tenía una característica que a la postre le daría el impulso final para ser el candidato escogido. Medía tan solo 1,57 de altura. Tras someterse a una serie de experimentos y pruebas para determinar su resistencia física y psicológica durante el vuelo, el miércoles 12 de abril de 1961, Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Minutos antes de entrar en la nave, Gagarin dijo, queridos amigos, conocidos y desconocidos, mis queridos compatriotas y a toda la gente del mundo, en los próximos minutos una poderosa nave espacial me llevará a los distantes espacios del universo. ¿Qué puedo decirles durante estos últimos minutos antes de empezar? Toda mi vida me parece ahora un único y hermoso momento. Todo lo que he hecho y he vivido ha sido hecho y vivido para este momento. El nombre escogido para la nave fue Vostok 3KA3, más conocida como Vostok 1. El nombre en clave de Gagarin durante el vuelo fue Kert, en ruso Cedro. Los nombres en clave de los operadores de tierra fueron Zarya, Aurora y Vesna, Primavera. La duración total del vuelo fue de 108 minutos, 9 para entrar en órbita y luego una órbita alrededor de la tierra. Durante el vuelo, Gagarin se limitó a hablar por radio y comer algo, con el objetivo de saber si un ser humano podía comportarse de manera normal en gravedad cero. Durante la maniobra de reentrada en la atmósfera terrestre y debido a un error del sistema, la Vostok 1 no aterrizó en el punto establecido, a 110 kilómetros de Stalingrado, la actual Volgogrado. Tras salir despedido de la cápsula, Gagarin descendió en paracaída y fue a parar a un pueblo llamado Esmelovka, donde una campesina asustada lo confundió con un extraterrestre, debido al traje naranja que vestía a lo que Gagarin le contestó, ciertamente sí, pero no es alarme, soy soviético. No sería hasta 10 años más tarde cuando la Unión Soviética desveló que Gagarin había saltado en paracaídas. Nunca quisieron reconocerlo puesto que las normas de la Federación Aeronáutica Internacional exigían que el piloto despegase y aterrizase dentro de su nave y eso podía haber invalidado el vuelo. Además, se dijo que el lugar de despegue fue la localidad de Baikonur, pero en realidad éste se llevó a cabo desde el centro de lanzamiento de Juratán, al parecer una simple medida de precaución para mantener secreta la situación de la base. Gagarin fue nombrado héroe de la Unión Soviética y condecorado con la Orden de Lenin. Pronto gozó de forma internacional y como miembro de la Misión de la Paz, Gagarin viajó por el mundo promocionando su viaje durante dos años. Se reunió con reyes, presidentes, políticos, científicos, artistas y músicos. Uno de los recibimientos más afectuosos fue el que le deparó el gobierno cubano, que posteriormente nombró a Gagarin presidente de la Sociedad de la Amistad Soviético-Cubana. Gagarin no volvió nunca al espacio, sobre todo tras el desastre de la misión soviética Soyuz 1, en la cual él era el piloto de reserva y en la que murió el piloto titular, Vladimir Komarov, al no abrirse el paracaídas durante la reentrada de la cápsula a la atmósfera terrestre. Gagarin era demasiado valioso como símbolo para ponerlo en peligro. De todo modo, y a pesar de aquel fatídico accidente, a Gagarin sí se le permitió pilotar aviones. El cosmonauta acabaría perdiendo la vida en un vuelo de entrenamiento. Hay varias versiones sobre la muerte de Yuri Gagarin. En 2011, y coincidiendo con el 50 aniversario del vuelo espacial de Gagarin, el gobierno ruso desveló los resultados de una investigación en la que, en palabra del funcionario del archivo presidencial Alexander Stepanov, la razón más probable de la catástrofe fue una maniobra brusca para evitar chocar con un globo meteorológico. Eso llevaría al avión a un régimen de vuelo crítico y a caer en una espiral descendente. Pero existen otras teorías acerca de la muerte del famoso cosmonauta soviético. Desde la versión de que el instructor de Gagarin sufrió un ataque al corazón, a que la cabina se despresurizó, que hubo un fallo técnico o incluso que otro avión impactó con el suyo. Incluso se llegó a afirmar que, al no ser capaz de asimilar el declive de su carrera, Gagarin fue recluido en un sanatorio mental o que fue asesinado por el KGB por haber efectuado un vuelo no autorizado y a una altura inadecuada para un vuelo supersónico. Todo esto no ha podido ser demostrado y tan solo son especulaciones. Al no existir caja negra, las verdaderas causas del accidente nunca se sabrán. Lo más probable es que Gagarin y su compañero murieran debido a una serie de trágicas circunstancias en las que se encuentran las dificultades técnicas, el mal tiempo y posiblemente algún error humano. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero también vuestros comentarios, y vuestros likes. Ah, por cierto, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para que Youtube os avise cada vez que haya nuevos contenidos. Hasta pronto, un fuerte abrazo para todos.